¡Hola! Les estamos dando la bienvenida a un nuevo capítulo internacional de Costumbres Rurales que nos sitúa en España para conocer los secretos de otro producto que simboliza su sector agrícola, el aceite de oliva, una exquisitez muy cara a los sentimientos de los españoles. Gracias a la producción que realizó para nosotros una colega sevillana, Ana Isabel Sánchez Nieto Sandoval, responsable de comunicación de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, conoceremos la fábrica más grande del mundo y el mayor comercializador de la madre patria, además de dialogar con productores y técnicos especializados en el cultivo de la oliva. Acompáñenos en este nuevo encuentro con la producción y su gente. España representa el mayor olivar del mundo, con 2,5 millones de hectáreas y más de 300 millones de plantas, sobre las que se asienta una industria queso y referente clave en la economía ibérica. Uno de cada dos litros del aceite de oliva que se comercializa en el mundo proviene de estas tierras, referente mundial en materia de calidad y variedad, apoyado por movimientos cooperativos para el procesamiento y comercialización, junto a organizaciones de fomento y promoción. Olivareros, almazaras, operadores, refinadores, envasadores y exportadores se unen detrás del objetivo común de conquistar el mundo con su sabor único e indiscutido. Escogimos la región de Andalucía para representar esta especialidad tan característica de la madre patria, puesto que en ella se concentra el 80% de la producción española, en torno a un millón de toneladas de media por campaña. Estamos en la finca del Pocisco, término municipal de Villa Carrillo Jaiz. El tipo de suelo que tenemos son suelos con una textura de bastante arcilla y suelos son bastante buenos para el cultivo del olivo. La altura de la zona estamos 836 metros de nivel del mar. El clima es un clima continental, clima interior, es decir, que de hecho en verano mucha calor, invierno hay días que suele bajar bastante la temperatura y donde en la zona la climatología media podemos estar hablando de 500 litros de agua. Aquí encontramos mares de olivos que ocupan una tercera parte de la superficie agraria de la región, un millón y medio de hectáreas, que es el 60% de la superficie nacional para este cultivo, con unas 169.400 explotaciones. El eje del olivar de Andalucía se extiende por el sur de la provincia de Córdoba, noroeste de Granada, norte de Málaga y sudeste de Sevilla. La zona de Jaén concentra casi la mitad de la superficie, las explotaciones y las almazaras andaluzas, que son más de 300. Del olivar en su conjunto viven en Andalucía unas 250.000 familias y genera 30% del empleo agrario. Tradición familiar totalmente, mis padres, mis abuelos y todos los que yo he conocido se han dedicado a esto. Empezamos después de la recolección, pues tendríamos que podar los olivos, después podarlos, picar las romanizas, las ramas, después hay que tratar la hierba, hay que tratar los olivos también, curarlos, como decimos aquí, desvaretarlos, quitarles las pestugas de los pies, luego volver a tratar, hacemos tres tratamientos al año normalmente, y luego ya poder recolección. A la hora de la cosecha se contratan cuadrillas que usualmente están integradas por inmigrantes, pero en el caso de esta finca, hace 12 años que emplea a la misma gente. La zona presenta muchas plantaciones tradicionales en las que no se da la recolección mecánica. Nosotros en esta zona predomina más el cultivo intensivo, que es concretamente el suelo que estamos pisando, este marco de plantación puede ser 8x8, 7x7, cuando nos vamos 200 árboles hectáreas, cultivo intensivo 250 como máximo. Por el tipo de suelo nosotros aquí quizás el cultivo superintensivo de 500 a 1000 árboles hectáreas nos nos iría bien, vamos, por el tipo de suelo que tenemos. Es decir, ya nosotros el olivar tradicional aquí estamos hablando de 100 árboles hectáreas en marco 10x10. De ahí ya vamos que hoy en día con la mecanización, pues hemos pasado a esta misma finca de marco tradicional 10x10, pero en vez de tener los tres pies, tiene dos, por el hecho de que sea mejor para la hora de la recolección con el vibrador. Y el pie, pues todo lo que se ha puesto, que son olivares más jóvenes, normalmente se ponen de a pie por lo mismo, para evitar costes y poder tener mayor mecanización en ellos. En España se cultivan hoy 260 variedades de olivos. La picual es la que domina la zona de Jaén y es la más cultivada en todo el mundo por sus características agronómicas y la composición de sus aceites. Se la considera muy plástica por su adaptación a diferentes climas y suelos. No obstante, es sensible a la sequía y no tolera muy bien los suelos calizos. Los frutos son de un tamaño medio, entre 2,5 y 3 gramos en condiciones normales, con alto contenido graso y buena extractabilidad. En un 90-95% la variedad picual. Es una variedad que tiene un máximo rendimiento graso y es una variedad que tiene que el aceite picual, ya sabemos que sus características organolécticas es bastante bueno con respecto a otros. Todos los aceites son buenos. Bueno, el picual tiene unas características muy buenas, tanto organolécticas como luego químicas, que tiene su alto grado de polifenoles. Es un gran antioxidante y entonces cada vez más se están haciendo estudios demostrando lo bueno que es para la salud de las personas el consumo de aceite. La variedad picual tiene un porcentaje de aceite muy alto. Es decir, puede ser de las variedades que más proporción tiene de aceite. Y podríamos hablar de un rendimiento industrial, dependiendo de la zona y de la fecha de recogida, que puede oscilar desde el 20, 22, 23, 24, 25 hasta el 26%. Hay momentos donde da más, pero ya estamos hablando a finales de campaña, donde ya la aceituna ha perdido mucha humedad y la proporción aceite-aceituna aumenta. El tamaño de las fincas es muy variable. Puede ir de 1 a 100 hectáreas, en las que la actividad está diversificada. Para que una familia pueda vivir del olivo, la explotación mínima debe ser de unas 20 hectáreas, con una productividad promedio de 10.000 kilos por hectárea y un máximo de 15.000. Lo importante es que el producto que se obtiene es de muy buena calidad, ya que en condiciones normales mayormente se extrae aceite extravirgen. Para su procesamiento y comercialización, el del aceite de oliva es uno de los sectores más cooperativizados en España. Concretamente la filosofía que tiene el agricultor es el asociacionalismo y está en cooperativas. Aquí en esta zona, fábricas particulares no hay. Es decir, que todo agricultor de la zona está integrado en las distintas cooperativas que hay. Hay algunos casos puntuales de gente que tiene fincas muy grandes y tiene su almazara particular. Entonces, dentro de que tiene su almazara particular, pues ellos se intentan... Y alguna gente de estas se ha especializado en hacer unos tipos de aceite muy definidos, que los mandan incluso a concursos para tener premios, es decir, para diferenciarse del resto. No tener un aceite, digamos, el normal, sino que lo coge más antes, en el tiempo, e intenta sacar un aceite especial para diferenciarse, para tener un valor añadido. Pero bueno, la mayoría estamos en cooperativas. Tiempo de compartir una pausa en costumbres rurales. Al regreso conoceremos la cooperativa que agrupa a estos productores, la cual posee la fábrica más grande del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!